Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las diez con cuarenta y cinco, es tiempo del centro de la República Mexicana, nosotros estamos de regreso, continuamos, por supuesto, con más información del espectáculo, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio, como siempre, a mi querido Miguel Ángel Fox, él es productor de televisión, usted lo conoce muy bien, ha hecho cualquier cantidad de programas exitosos, ahorita debe estar muy contento porque pues la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado que la segunda edición de ¿Quién es la máscara? Pues ha sido nominada a los International Emmy Awards dos mil veintiuno, va a competir en la categoría de entretenimiento, en la que también están nominadas otras producciones importantes, así es que, pues bueno, esto es una muy buena noticia, Miguel, ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto verte. ¿Qué tal, Javier? Pues hace mucho que lo que platicábamos hace ratito fuera del aire, que tenemos ya rato sin sin vernos, caray, antes era como que una una constante contigo y a tu programa, y la verdad es que lo disfrutaba mucho, pero pues ya llevamos un rato en esto de de la pandemia, y y como comentas, la segunda temporada que está nominada al Emmy, pues nos tocó a full en pandemia, tuvimos que cortar, de hecho, dos semanas, porque se nos contagiaron ahí este parte del talento, y fue una 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 producción no tradicional, porque por todo el ambiente en el que estábamos, este con menos público, pero pues resultó, o sea, yo estoy este sorprendido, y más estar nominado en una categoría de entretenimiento, porque hay el estigma que los programas de habla hispana, a lo mejor, que no tienen los grandes presupuestos, y este y ni siquiera se consideran, soy de estar considerado con esta producción de UK, que es de unos presupuestos elevadísimos, otra de Corea, y otra de Bélgica, pues si da mucho orgullo. Sensacional, sensacional. Oye, y y que se espera para esta para esta temporada, que hay con quién es la máscara, eso eso ha resultado un formato muy noble, ¿no Miguel Ángel? Pues mira, otra vez este he sido bendecido, la verdad, porque ahorita ya otra vez todo el mundo dice, puta, pues es que la máscara y la máscara, pero la máscara cuando la empezamos a hacer, no había salido al aire en ningún país, este es una sección de un programa en Corea, muy raro, muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, y realmente armamos el formato, yo lo que había visto, fui a las grabaciones porque no había salido al aire de la versión de Estados Unidos, y adaptamos este nuestra versión mexicana, y la verdad es que sí ha sido muy noble porque aparte de que resultó la mezcla de de los investigadores que tenemos y del conductor, y que son estos programas que yo digo que no son trabajo, porque vamos a divertirnos, y la verdad es de que las cosas, este, cuando se hacen con cariño, fluyen, y pues el experimento se ha dado, pero sí es un formato que es una, es una super joya. Sí, oye, ¿qué está pasando en Corea? Todo, todo gira en torno a Corea, es impresionante lo que están haciendo los coreanos en cuanto a entretenimiento se refiere, ¿no? Mire, yo creo que siempre cuando yo estoy buscando cosas que hacer, este, porque, digo, digo, hay que aceptarlo, pues hay que tomar cosas de que ya están hechas, o crear las tuyas, pero creo que ya el hilo negro, este, pues no lo vamos a inventar, este, pero los, lo que son los coreanos, los israelíes y los holandeses, son los creadores de los formatos del mundo, y son muy vanguardistas, invierten, invierten mucho dinero en hacer estudios y, y, y son arriesgados, en, pues ahorita estamos viendo esta serie de Squid Game, y, y la verdad es de que sorprenden, porque no tienen límites y no se, no se bloquean ante nada, o sea, sacan los proyectos, funcionan, pues adelante, si no, pues el que sigue, ¿no? Así es. ¿Vas a ir a Ocemi? Sí, el 22 de noviembre, no podían oír, carayos, ah, imagínate, este, pues la verdad es de que nada más estar en, en esta categoría, pues me da mucho gusto, y pues, aparte que todo el equipo, pues están como muy entusiasmados, todos están muy apuntados, pero pues tienes que comprar tu mesa y pagar tu, tu asiento. Si no, no es una invitación así como que, ah, pues estás nominado, vente, te invito, tráete a todos tus amigos, ¿eh? Exactamente, esa, quieres venir, ok, tienes que pagar tu lugar y tienes que pagar tu mesa. Ah, sí. Pero sí, yo voy a estar ahí el 22 de noviembre. Solito. Con los que quieran pagar, con los que quieran. Exacto, con los que le quieran entrar con el boleto. Oye, está padrísimo esto, Miguel, me da mucho gusto por ti, lo sabes, además. Oye, en esta, en esta edición, ¿qué novedades, Miguel? Mira, en esta edición, creo que, este, yo creo que porque fuimos, este, los primeros, pues, sí se nos permite hacer, este, muchas cosas al formato. Sí. Y tengo una cosa ahí, este, nueva, de que vamos a tener una súper celebridad, este, también para meterse a, a jugar, que el, que el enigma de, de quien está detrás de, de la máscara. Ajá. También, bueno, lo que, lo que es, el proceso que es muy, muy divertido a mí, que me apasiona, es el de crear estos 18 nuevos personajes, que la verdad es de que ahorita comparándolos, este, porque hicimos un intercambio con la máscara de Estados Unidos, y, este, comparándolos con, me prestaron dos, y yo les presté dos, y la verdad es de que los comparamos y decimos, oye, pues, están mejores los nuestros, porque a veces somos malichistas. Ajá. Digo, cambiamos, este, el conductor, ese, Adrián Uribe, que, la verdad, bueno, vamos a tener a Omar Chaparro en, en el estreno ahorita, el, el domingo, porque, pues, no dijimos, estaría padre, como que el cambio de, que le pasara como la estafeta, este, tengo a Mónica Aguarte, que también fue una apuesta que, que. Un acierto, ¿eh? Un gran acierto, Mónica Aguarte. ¿La conoces? No, no, nada más la conozco, la quiero bien. No, sabes que, yo no, yo no la conocía, pero nada más me daba como una muy buena energía, muy buena vibra, y en bono perfecto, está divertidísima, este, hay muchas mecánicas, porque lo que, los formatos, lo que yo trato de hacer temporada con temporada, es de que se vea diferente, para no caer en la monotonía de, de un formato, y este, entonces, hay muchas cápsulas, está Alan Estrada también, haciendo todo el backstage, pero todas las cápsulas de, de pistas, las conduce, las lleva a él, entonces, está, la verdad es que, que, o sea, suele, suena hasta trillado decirlo, pero es una temporada muy emotiva, con personajes muy diversos, porque trato de traer celebridades de todos los rincones, porque, pues, Juanpa lleva el programa a un tipo de público, entonces tenemos que tener celebridades para ese público, celebridades para la gente tradicional de, del canal, entonces, está como muy nutrido, y la verdad es que ha sido muy divertido, muy, eh, o sea, porque a mí me gusta, de repente, sí, planear las cosas, pero ya que 5, 4, 3, que suceda lo que tenga que suceder, y este, y ahí está la magia de todo lo que se, se preparó, ¿no? Y que no se sienta tan rígido y tan, tan cuadrado. Sí, yo creo que el público es lo que más agradece en este momento, ¿no? La naturalidad, lo espontáneo, esto es, esto es muy importante, ¿no? Sí, 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 porque muchas veces, este, la sobreplaneación te lleva a que, o sea, se pueda ver muy rígido y, y estamos ahorita con ganas de, de ver naturalidad, de conectar, ante todo conectar, que eso es lo que yo siempre busco, porque si los formatos no conectan, eh, por más bonito que se vea, pues, este, pues, eso te aburre. No gana. Así es. Pues, te deseo mucho éxito, mi querido Miguel, como siempre, que sea una temporada exitosa, suerte en el Emmy, si te lo traes, pues, estaremos platicando, espero, que me tomen la llamada. Nada más si me lo trago, si no, no. Sí, no, pues, me cuentas de la cena, ¿no? Por lo menos. Bueno, es que platico, oye, y muchas gracias por el espacio, Isabel, sabes que se te quiere. Igual, Miguel. Ya llevamos tiempo conociéndonos, este, y dándole vueltas a, a esto del entretenimiento, y pues, gracias por, por la plática, y sabes que siempre es un gusto. Igualmente, Miguel Ángel, sabes que el cariño es mutuo, y el agradecimiento también. Te mando un abrazo enorme, que sea una temporada sumamente exitosa para ti, para toda tu, tu producción. Gracias, nos vemos el domingo a las ocho y media. Domingo ocho y media, ¿quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Ahí está. Gracias, Miguel. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.